No, esta vieja sí me caga la Alba, güey. Yo estoy seguro que como lo de Ferry y Alba ya valió madre, la Alba a huevo está enamorada de Nacha, güey, a huevo, sale mamá. Pero yo que he platicado dos, tres veces contigo. ¡Ignacia, Antonia! Diego solamente tiene dos versiones, la sobria y la super malacopa. Y está empezando a malacopear. ¿Qué? No hables con la jantosa. Mamá, lo logré, me puse pedísimo, ya estoy debrayando puras pendejadas. ¿Te sientes vulnerable, cabrón? ¿Te sientes vulnerable? De un momento a otro volvemos a empezar en esta dinámica de discutir y de intentar humillar a los demás. ¡Estoy hablando con ella, es mi amiga! A ver, Diego, compórtate. Quiero enfiestarme en paz. ¡Te hace falta mundo, te hace falta mundo! ¿Y qué, pendejo? Digo, más viejas que tú. Esta vieja mi visa tiene, güey. Uy, güey, me está súper insultando, ¿eh? Un cherranilito sin presupuesto, pendejo. Alba también está hasta el huevo y está diciendo puras pendejadas. ¡Ey! Yo ya ando bien pedo y obviamente me gusta chingar a la gente. Ramiro me hace un gesto de que le aviente agua. ¡No, no, no, Alba! Puta, el impulso, se lo aviento. Güey, ¿qué verga voy a hacer yo, cabrón? Obviamente me sorprende que la pinche Alba me intente aventar un pinche vaso de agua o esas mamadas, qué cabrón, o sea... Vas y me despiertas, estúpido, veinte veces me la debes, estúpido, desde el primer día, cabrón. Yo le he aguantado a Diego desde el día uno un chingo de insultos, que no se venga a ser la víctima. ¡Qué sexy! Tengo que darme palabras de aliento, ¿no? Nadie te valora, mi amor. Bueno, pues digo la verdad al final de cuentas. ¿Beni está más callado que de costumbre? No sé por qué, no sé qué tendrá. Están reunidos y los empiezo a mirar a todos uno por uno. Y es que realmente no tengo ningún problema directamente con nadie. Pero me doy cuenta que no estoy tranquilo ya y llegó el momento de tomar una decisión. Estuvieron todos porque pocas veces estamos todos juntos y sobrios. Sin más preámbulos, he tomado la decisión de cortar acá mi viaje. Me he esforzado bastante en estar acá y no me arrepiento nada porque me he llevado experiencias bien chidas. Pero al mismo tiempo hay momentos en los que no me encuentro. Voy a charlar, sabe que aquí ando, con quien no. Igual, espero que si nos vemos en la ciudad, en Tulum, en donde nos encontremos, nos demos un abrazo. Y recordemos lo chingón que la pasamos acá. Trae experiencias chidas la vida como esta, ¿no? Pero pues tiene pausas o tiene ciclos y el mío ya se acabó. Gracias por todo, banda. Ha sido un placer.